¿Alguien se acuerda del Superman eléctrico? Miembros del escuadrón del cómic, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomendados. En esta oportunidad les voy a hablar de esta historia, Superman Metalo. Antes de entrar de lleno a esta historia, Superman Metalo, hay que ponerlo un poco en contexto. Superman estaba pasando por un tiempo en el cual había perdido los poderes, pero finalmente los recuperó. Mientras estaba recuperando los poderes que tenía, empezó a sufrir pequeñas transformaciones haciendo que tuviera nuevas habilidades según él y según Emil Hamilton, que era el científico que lo estaba ayudando. Pero en realidad lo que estaba haciendo Superman era mutando, evolucionando o de alguna u otra manera así. No me acuerdo muy bien, el asunto es que estaba cambiando sus poderes. Ahora de un ser de materia, por decirlo de alguna manera, se estaba transformando en un ser de energía. Sus poderes habían cambiado y ahora Superman ya no era alguien de carne y hueso, sino que ahora era eléctrico. Era un ser de energía y es ahí donde se desenvuelve esta historia. Cuando Superman recién viene a asumir los nuevos poderes que tiene. La década de los 90 fue algo convulsionada, así que es lógico que se dieran este tipo de historias. Y esto del Superman eléctrico es solo una muestra de lo convulsionado que fue esa época, no solo en DC Comics, sino que también en Marvel. Pero concentrémonos en esta historia, Superman Metalo. Como les dije, esta es la primera aventura o la primera gran aventura de Superman al descubrir sus nuevos poderes. Este personaje, Scorn, como ustedes lo ven ahí, es bastante protagonista dentro de esta etapa en general del Superman eléctrico. Porque es un ser que logró escapar de la ciudad embotellada de Cándor. Pero eso es otra historia. Volviendo una vez más, tratando de volver a relatar esta historia, tenemos a un Superman que por fin viene a conocer sus nuevas habilidades. Las habilidades eléctricas o habilidades de energía, como se quiera llamar. Estaba perdido Clark Kent y es ahí donde, transportándose por las vías telefónicas, antes en la década de los 90 no era tan común ver a la gente comunicarse por celular. Todavía lo hacían por el teléfono con cable, así que por eso Superman se teletransportaba por esa vía. Hasta llegar a Loins Lane, donde finalmente la pareja se reúne. En ese tiempo estaban casados, ya todavía no tenían el hijo como lo tienen actualmente. Y es ahí donde empiezan a descubrir poco a poco los poderes. Este personaje, Seritak, que era su nombre original, pero Scorn, como lo habían bautizado los periodistas, estaba tratando de buscar algo que lo guiara dentro de este mundo al cual había llegado. Y es por eso que encuentra a la hija de Dirk Armstrong, para poder salvarla. Una niña que era ciega y se transforma en su guardaespaldas. Mientras, Metalo, que también tenía nuevas habilidades, se hace presente solamente, y sin ningún motivo aparente, solamente para poner a prueba los poderes de Superman. Y es ahí donde se desarrolla la primera gran batalla entre estos dos archienemigos. Metalo saca la ventaja, pero obviamente, gracias a Superman, a su inteligencia, logra vencerlo en este primer round. Pero con una grave consecuencia. Superman podía activar y desactivar sus poderes. Los poderes eléctricos o los poderes energéticos. El problema es que cuando estaban sus poderes desactivados, era un humano común y corriente. Y es ahí también donde seguimos descubriendo más habilidades acerca de Superman. Porque cuando se transforma nuevamente en este ser de energía, puede sanar las heridas que obtuvo o que tuvo cuando era un ser común y corriente. Eso significa que se podía curar muy fácilmente. Solamente necesitaba de su fuerza de voluntad para hacerlo. Pero ¿cómo va a descubrir más habilidades? Pues se junta con otro superhéroe, el superhéroe llamado Rayo o The Ray. Ya para que le explique más o menos cómo son sus habilidades. Él también descubre que al ser un ser de energía, no solamente puede emitirla, sino que también puede absorberla. Gracias a ese consejo, es que logra Superman vencer a Metalo en el segundo round. Pero Metalo no se rinde y quiere seguir causando destrozos y obviamente matar a Superman. Es ahí donde se transforma y empieza a absorber. Ya que Metalo, dentro de esas nuevas habilidades que también tenía, era absorber otras maquinarias. Y absorbe ni nada más ni nada menos que un submarino nuclear y un portaaviones. Es ahí donde Superman tiene que sacar el máximo de sus habilidades y casi le cuestan la vida. Sin entrar mucho en detalles, ya Superman logra vencer a Metalo, dejarlo sin energía. El problema es que claro, casi le cuesta la vida como ya lo señalé. Pero ahí poco a poco va aprendiendo sus habilidades. Gracias a la ayuda de Buster Goll, es que nuevamente puede reunir su energía dentro del traje de contención. Que ese fue un traje que le hizo el Dr. Emil Hamilton. Y ahí es ese traje que le ayuda a contener la energía. Bueno, Buster Goll toma el traje y hace que Superman regrese a él. Pero le cuesta a Buster Goll su traje. Como aclaración, Buster Goll perdió su traje original en la saga La Muerte de Superman. De ahí en adelante tuvo distintos tipos de trajes. No tenía algo definitivo. Hasta que obviamente el traje, que supuestamente era definitivo, se destruyó en esta serie. ¿Y cómo volvió a tener Buster Goll su traje original? Bueno, aquí también se relata en esta serie, gracias a la ayuda de Superman. En resumidas cuentas, esta es una historia entretenida. Sí. ¿Quieres profundidad en la historia? No. No vas a tener una profundidad en la historia en cuanto a Superman se refiere. Los personajes secundarios, que en esta oportunidad está dentro de Scorn o Seretac, su nombre original, son bastante buenas. Porque no solamente involucra a la hija de Dirk Armstrong, que en esa oportunidad Dirk Armstrong era el nuevo dueño del Daily Planet. Y que quería despedir a Perry White, pero Perry White hacía todo lo posible por quedarse dentro del Planet, siguiendo como editor de este periódico. Mientras recibía la ayuda de Lois Lane y bueno, un poco proactivo Clark Kent porque estaba viendo el tema de sus poderes. Y esa historia era bastante interesante porque más encima Perry White estaba lidiando con un supuesto cáncer, ya que lo estaba afectando. Así que la historia de los personajes secundarios era mucho más entretenida en ese tiempo que la historia del propio Superman. Y eso finalmente es lo que te va enganchando. A pesar de que la acción que se desarrolla aquí es muy, muy buena. Ya los dibujos están realmente increíbles porque tenemos una galería de dibujantes y de guionistas realmente impresionante para relatar esta historia. Y lo bueno es que se desarrolla en las cuatro series que se estaban desarrollando en ese momento de Superman. Estamos hablando de Action Comics, Superman, Las Aventuras de Superman y Superman, el Hombre de Acero. Que no corrían de manera independiente, sino que eran complementarias una con otra. Que quiero decir, que la historia esta, que es la historia de Superman Metalo, comenzaba aquí en Las Aventuras de Superman. El segundo episodio de esta serie continuaban, se los muestro inmediatamente aquí en Superman Action Comics. La tercera parte ya era en nada más ni nada menos que Superman, Man of Steel. Y la cuarta parte de esta saga concluía en la serie de Superman. Como les dije en ese tiempo, las series, las cuatro series, o las cuatro series principales que se desarrollaban de Superman, estaban completamente conectadas y se complementaban. Lo que significaba que sí o sí tenías que comprar las cuatro historias para poder tener la saga completa. Como dije, la historia de los personajes secundarios es muy entretenida. La historia original, o la historia del personaje principal, en este caso Superman, es simple. Entretenida también en la parte de acción, muy entretenida. Ya, pero los personajes secundarios ya complementaban de tal manera ya la historia que al final se sentía redonda por todos lados. Lamentablemente en la actualidad se centra mucho en lo que es Superman y deja muy poco espacio a los personajes secundarios. Algo que yo extraño en las actuales historias, no solamente de Superman, sino que prácticamente de todos los personajes. Por lo menos de DC Comics, ya en Marvel también. Bueno, en Marvel no tanto porque los personajes son 100% superhéroes en todo momento. Pero por lo menos en Superman, así, yo lo siento y yo lo extraño. Te diría que vayas inmediatamente donde tu comicoría favorita a adquirir esta serie. Pero en realidad esta es una historia que salió en el año 1998. A la actualidad hay muy pocas editoriales, sino que ninguna que ha reeditado esta etapa. La etapa del Superman eléctrico que duró aproximadamente un año. Ya, como digo, hay pocas editoriales en español o prácticamente ninguna. Porque yo no he visto la verdad que haya reeditado esta etapa. Así que es muy difícil que puedas conseguirla. La única parte donde se puede ver al Superman eléctrico son las reediciones de la Liga de la Justicia de Grant Morrison. Ya, y ahí obviamente la gente que se está enganchando puede quedar un poco colgada. No puede entender seguramente lo que está ahí viendo con el Superman eléctrico. La única parte donde la podrías encontrar es en algún lugar o alguna tienda ya que venda comics antiguos. Ahí ustedes pueden preguntar si efectivamente tienen esta historia o no. Para, obviamente, si ustedes quieren incluirla dentro de su biblioteca. Ahora, ¿es imprescindible tener esta historia? No, porque realmente no repercute en la actualidad del personaje. Bueno amigos, y esa fue una nueva edición de Recomendados. Si te gustó, dale un enorme like. Ya que eso ayuda mucho para que este video llegue a muchas más personas. Si tienes algo que decir de este video, leíste la historia, no la leíste, tienes ganas de leerla o simplemente no tienes interés, todo lo puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Yo sigo en mis vacaciones, así que pronto ya vamos a hablar temas más actuales que están pasando con tus editoriales favoritas, tanto en el comics como en el cine. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopec y nos encontramos en un nuevo capítulo de Recomendados. Recomendados.